Hola a todos, bienvenidos a mi canal. En el vídeo de hoy les traigo una propuesta diferente donde vamos a hacer 3 recetas con zanahoria. La primera receta que vamos a hacer va a ser estas hamburguesas de zanahoria, luego también vamos a hacer esta pizza de zanahoria que queda riquísima y como todas las recetas de este canal son súper fáciles y también muy saludables. Y por último la tercera receta que vamos a hacer es este budín de zanahorias que tiene en el centro un corazón de queso así que también estas 3 recetas son súper ricas y muy nutritivas. Comencemos a hacer las hamburguesas de zanahoria. Para comenzar con esta receta simplemente vamos a rallar 2 zanahorias. Lo pueden rallar con un rallador fino o grueso porque igualmente luego vamos a procesar toda la mezcla. Luego le vamos a añadir un huevo y vamos a mezclar muy bien. Le vamos a agregar un ajo picado pero obviamente si a ustedes no les gusta lo pueden suprimir de la receta. Volvemos a mezclar hasta incorporar todos los ingredientes y luego lo vamos a procesar con una mini pimer hasta que finalmente nos quede con la siguiente consistencia. Por último le vamos a añadir la harina integral que está previamente mezclada con sal. Ustedes también le pueden adicionar otro tipo de harina como por ejemplo harina de garbanzo, harina 4 ceros, harina de avena o incluso también le pueden agregar almidón de maíz. Y una vez que hayamos integrado todos los ingredientes lo único que tenemos que hacer es formar nuestras hamburguesas sobre una placa para horno previamente aceitada. A mí con estas cantidades solo me salieron 4 hamburguesas pero obviamente ustedes pueden duplicar las cantidades para que les salga mayor cantidad. También aprovecho de decirles que si no tienen mini pimer o licuadora o procesadora también lo pueden hacer con la zanahoria rallada. Luego vamos a hornear nuestras hamburguesas en horno fuerte durante aproximadamente 20 minutos. Y así es como quedan estas hamburguesas de zanahoria. Son súper fáciles de hacer. Yo arriba le puse un poco de queso fresco descremado pero ustedes también la pueden comer sin queso porque la verdad que quedan riquísimas igual. ¿Vieron qué rápido y fácil se hacen estas hamburguesas de zanahoria? Pruébenlas porque la verdad que quedan riquísimas. Comencemos con la siguiente receta que va a ser la pizza de zanahoria. Para esto necesitamos 3 zanahorias ralladas y le vamos a añadir 2 huevos. Mezclamos y luego lo vamos a procesar con una mini pimer como hicimos con la receta anterior. Y nos tiene que quedar así como podemos ver en el video. Luego por último le vamos a añadir la harina integral que tiene una cucharadita de sal. Como podrán observar la receta es muy similar a la receta de las hamburguesas. Pero en este caso le vamos a dar una forma de pizza y nos va a quedar un poco más firme la masa. Luego vamos a colocar toda la mezcla en una placa para horno que tiene que tener un papel aluminio previamente aceitado. El papel aluminio es para que nosotros podamos desmoldar luego mucho más fácil la masa. Pero obviamente también lo pueden hacer sobre la placa, solamente que quizás les va a costar un poco más desmoldar esta pizza. Una vez que le damos la forma de pizza a nuestra masa, lo vamos a hornear durante aproximadamente 20 minutos en horno fuerte precalentado. Y una vez que salió del horno nos tiene que quedar la base bien firme como podemos ver en el video. De esta manera se va a despegar bien la masa del papel aluminio. Luego le vamos a colocar la salsa de tomate por arriba. Y mientras le estoy colocando la salsa de tomate, aprovecho de decirte que si te está gustando este video, no te olvides de darle like, suscribirte a mi canal y también apretar la campanita de las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. Por último le añadimos el queso. Yo en mi caso estoy utilizando un queso fresco descremado, pero ustedes pueden utilizar el queso que ustedes quieran y el que tengan en sus casas. Y luego la llevamos al horno nuevamente hasta que se derrita bien el queso. Y miren cómo nos queda esta pizza de zanahoria, queda buenísima. Ahora voy a cortar una porción para que vean cómo queda por dentro. A mí la verdad las pizzas de vegetales me encantan. Acá en mi canal de YouTube tengo una receta muy similar a esta, pero con base de berenjenas, que la verdad que queda deliciosa. Y miren cómo es la porción de esta pizza de zanahoria, con ese quesito que se derrite, queda riquísimo. Prueben hacer esta receta porque la verdad que es fácil, rápido, saludable, es buenísima esta receta. Y ahora vamos a comenzar con la última receta que es el uguín de zanahorias. Y para eso vamos a colocar dentro de una procesadora 3 huevos, un diente de ajo, que obviamente es opcional, si no les gusta no le ponen. Y por último le vamos a añadir las zanahorias que tienen que estar previamente hervidas. Bueno, en realidad yo las herví, pero también las pueden cocinar al vapor o en el microondas. Procesamos toda esta mezcla hasta que nos quede con la siguiente consistencia. Nos tiene que quedar como una crema de zanahorias, como podemos ver en el video. Luego vamos a pasar toda la mezcla a un bowl más grande. Y le vamos a añadir los ingredientes secos, que en este caso van a ser harina integral, polvo para hornear y sal. Recuerden que todas las cantidades y también la información nutricional de esta receta están en la descripción de este video. Mezclamos hasta incorporar todos los ingredientes secos. Y luego yo condimenté esta mezcla con orégano y pimentón. Pero si no tienen o no les gusta, no pasa nada, no le ponen. Mezclamos nuevamente. Y luego vamos a colocar en una bubinera que está previamente aceitada. Yo también le puse un papel aluminio para evitar que se pegue, pero eso es totalmente opcional. Le vamos a colocar la mitad de la mezcla y luego le vamos a colocar un queso. Yo en este caso estoy utilizando un queso semiduro, pero también pueden utilizar un queso descremado. Le vamos a poner la otra mitad de la mezcla. Y luego lo vamos a hornear en un horno precalentado a 180 grados durante aproximadamente 40 minutos. Y miren cómo nos queda este budín de zanahorias. Queda muy rico y la verdad que con ese quesito por dentro queda tremendo. Ahora les voy a acercar bien la porción para que vean cómo queda por dentro. Miren qué rica se ve esta porción con ese corazón de queso por dentro. Bueno, espero que les haya gustado mucho estas tres recetas con zanahoria. Déjenme en los comentarios si les gusta este tipo de videos donde hago tres recetas con un mismo ingrediente. O si prefieren, videos distintos para cada receta. Bueno, espero que les haya gustado mucho esta receta. No se olviden de suscribirse a mi canal. Así nos vemos en el próximo video.